Este 2 de junio, reflexiona, piensa, antes de ir a votar, ¿qué prefiero? ¿Las migajas que me dan? ¿Esa pequeña ayuda que no resuelve mis problemas? ¿O quiero para mis hijos que crezcan orgullosos, que crezcan con posibilidades, que crezcan con un futuro cierto? ¿Es eso lo que quiero para mis hijos? Ciertamente necesitaré paciencia, pero todo empieza el 2 de junio, un camino nuevo, un camino que resuelva, no un mentiroso, un ratero, un corrupto en el gobierno. No una mujer que habla todos los días, bla, 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 Claudia. Según ella tiene soluciones para todo. No te dejes engañar otra vez. Te está tomando el pelo todos los días con mentiras, que va a resolver esto, que va a resolver lo otro. Que no se preocupen, que en este lugar ella va a asegurarse de que las cosas caminan. Y mientras los criminales, los asesinos, los que han matado a tus hijos, andan tan campantes por el país con sus armas, con sus vehículos y sus metralletas. Mientras anda creando un cementerio en todo el país, tu madre buscadora, no encuentras a tus hijas, a tus hijos que tanto quieres, y no los encuentras porque ellos los enterraron, porque ellos los mataron y porque el gobierno se los permitió. ¿Qué mensaje más idiota? El de López. Los va a abrazar y los va a dejar ir. Vaya tarugada, decimos en el campo. ¡Qué cinismo! Y ahora viene la otra que repite, bla, bla, bla. Yo voy a arreglar el país. No le creas, es un segundo engaño para el 2 de junio.